El Grupo de Unión, Progreso y Democracia trae, como el presidente ha recordado, como consecuencia de una interpelación sobre la falacia del derecho a decidir, la moción que sus señorías tienen en sus manos. Traemos el debate a esta Cámara, el debate sobre el derecho a decidir, porque los nacionalistas catalanes llevaron el debate al Parlamento catalán y allí decidieron sobre lo que es competencia de todos los españoles. Eso es, los nacionalistas catalanes decidieron que los españoles en su conjunto no teníamos derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país y sobre el futuro de nuestros hijos. Traemos el debate a esta Cámara porque es aquí donde reside la soberanía nacional y porque, como que aquí reside la soberanía nacional, es aquí donde nos corresponde a decidir a todos y entre todos sobre el futuro de nuestro país. Denominamos en la moción, como así lo hicimos en la interpelación, una falacia el debate que se ha planteado en Cataluña alrededor del derecho a decidir, porque le llaman los nacionalistas catalanes derecho a decidir lo que es decidir unos pocos por todos. Y le llaman derecho a decidir, a obligarnos al conjunto de los españoles a renunciar a nuestro derecho como ciudadanos a decidir, perdónenme que insista porque esta es la cuestión sobre el futuro de nuestro país. Defender la unidad de la nación española es defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, también de los catalanes. Defender la unidad de los españoles, defender la integridad de los españoles, no la integridad del territorio, sino la integridad de derechos de los españoles. Que nadie, en nombre de ninguna raza, de ninguna religión, de ningún grupo, de ninguna cultura, de ninguna historia, puede parcelar los derechos de todos los ciudadanos. La integridad de los derechos, que es lo que importa por encima del mapa y por encima del territorio, que como comprenderán sus señorías, aunque parezca mentira tenerlo que decir, no tiene derechos los territorios, no tienen derechos los ciudadanos y nadie, en nombre de nada, puede privarnos de ningún derecho. Es aquí donde reside la soberanía nacional, donde tenemos que afirmar nuestra decisión y nuestra voluntad sobre el futuro de nuestro país. Creo, señorías, y por eso hemos planteado primero la interpelación y después la moción, creo, señorías, que es la hora de la claridad, la hora de decir con claridad las cosas. Porque, como les venía diciendo, lo que hoy se plantea en Cataluña, hace unos cuantos años se planteó en el País Vasco. Y también los nacionalistas vascos trajeron aquí un debate que le llamaban Reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero que empezaba por esta misma proclama, el derecho a decidir del pueblo vasco. Y también se planteó aquí ese debate, ciertamente en aquel momento lo traía el propio Lenda Cari, para afirmar aquí en sede parlamentaria que ese es un derecho que nos corresponde a todos los españoles y al que no vamos a renunciar. Entre otras cosas, porque no podríamos renunciar a un derecho que es nuestro y es de nuestros hijos. Un derecho constitucional que es de todos nosotros y que no se puede parcelar en nombre de nadie. Me parece que es muy importante clarificar las cosas, hablar claro, no plantear en esta tarde y en la votación que a continuación se producirá un texto que pueda ser interpretado por unos o por otros según lo que en ese texto se escriba. Ya bastante confusión tenemos y bastante intento de confundir tenemos, bastante discurso falso, mentiroso y confuso sobre la cuestión de debate tenemos en este momento en España. Como para que no seamos capaces de hacer un discurso claro sobre dónde residen los derechos y sobre cuál es la cuestión que se nos está planteando desde el Parlamento de Cataluña y desde el discurso del nacionalismo catalán. No vamos a renunciar a nuestros derechos como ciudadanos españoles ni permitiríamos que una parte de los ciudadanos españoles les privara a otra parte de los españoles de derechos que son colectivos, que son de todos y que están proclamados así en la Constitución. Digamos las cosas claras, el futuro de España lo decidimos entre todos y la secesión de una parte de nuestro país nos compete a todos. A todos, absolutamente. A todos los españoles no le compete solo a una parte, al que se quiera ir o al que se quiera quedar. No, nos compete a todos, les compete a todos los ciudadanos catalanes y a todos los ciudadanos españoles. Por eso traemos aquí el debate y por eso lo traemos a nuestro juicio con claridad, con cuatro puntos que, en fin, que creo que expresan con mucha claridad principios democráticos que yo no creí que hiciera falta destacar en esta tribuna, pero que a la vista de la confusión del debate nos parece importante que aquí se destaquen. Un primer punto que es proclamar que bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto constitucional. Parece obvio que una parte no puede decidir sobre todos, en este caso sobre el territorio o sobre cualquier concepto constitucional, precepto constitucional. En segundo lugar, afirmar que ninguna autoridad, ninguna autoridad ni poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución nos reconoce. En tercer lugar, señorías, proclamar que en un Estado social y democrático y de derecho nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y no puede permitirse que se trocee el cuerpo de la ciudadanía, ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional, ni trocear el cuerpo de la ciudadanía, ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional, que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, y esto no es menor, por los cauces legalmente establecidos, el derecho a decidir sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos. Las dos cosas son importantes, por los cauces establecidos legalmente sobre la unidad de la nación y sobre los derechos del conjunto de los ciudadanos. Por eso, en esta moción que les planteamos también, reafirmamos la vigencia de los artículos 1.1 y 1.2 de la Constitución española, que les quiero leer. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Cuando desde una institución del Estado, autonómica en este caso, se tratan de vulnerar estos principios constitucionales, lo que allí se plantea no es inconstitucional porque vaya más allá de las competencias, es inconstitucional porque va en contra de los derechos de los ciudadanos, porque es antidemocrático, porque si vulnera derechos de los ciudadanos, vulnera la propia democracia. No tiene que ver con la competencia que quiera asumir, sino con que la competencia que quiera asumir vulnera los derechos de los ciudadanos y se convierte, por tanto, en antidemocrática al privarnos de derechos al conjunto de los ciudadanos. Termino, señorías, con una breve referencia, porque estoy, creo, ya fuera de tiempo, o casi, con una breve referencia al Grupo Socialista y al Grupo Popular que han presentado enmiendas. A los dos grupos, enmiendas de adición. A los dos grupos les quiero agradecer, sinceramente, el esfuerzo y el haber presentado enmiendas de adición que, entiendo, significan que están de acuerdo con el texto que les he planteado, pero que quieren añadir alguna otra cuestión, pero que están de acuerdo con el texto en su conjunto porque no han enmendado el texto, sino que han querido añadir algunas cuestiones. No puedo aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque plantea un debate sobre la reforma del Estado, en este caso es la reforma federal del Estado, pero aunque la planteara en otro sentido, desde nuestro grupo planteamos la reforma federal del Estado. Alguna vez lo hemos planteado en nuestra tribuna y hemos conseguido que nos voten todos en contra, incluso ustedes, pero es que no es el debate. He dicho al principio que se trataba de hacer un debate que estableciera claridad ante tanta falacia y entre tanta oscuridad, y si mezclamos los debates, pues no estamos más que contribuyendo a que haya todavía más oscurantismo y a que haya todavía más confusión. Por tanto, no tiene que ver con lo que ustedes plantean, tiene que ver con el momento en el que se plantea. Estamos discutiendo sobre la soberanía nacional y no sobre el modelo territorial del Estado. Por eso mismo, no les aceptamos al Grupo Popular la enmienda que tiene que ver con la mención al artículo 2 de la Constitución, que habla de la unidad de la nación española, de la indivisibilidad y también de las autonomías y del modelo territorial y de las nacionalidades. No porque no nos parezca que está vigente ese artículo, está vigente ese y todos los demás, sino porque introduce un debate sobre el territorio y sobre el modelo territorial y no nos parece que en el contexto de esta moción sea en el contexto que tenemos que introducir ese debate. Insisto, estaremos encantados de plantear ese debate, de entrar en ese debate cuando cualquiera de los grupos lo quiera plantear, pero nos parece que el objetivo del debate de hoy es establecer con claridad dónde reside la soberanía nacional, cómo se quiere conculcar desde el discurso del nacionalismo catalán los derechos de todos los ciudadanos y para eso pensamos que es lo más oportuno plantearlo en estos términos de claridad, de contundencia, de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, a la seguridad jurídica y a la lealtad institucional.